Las autoridades confirmaron que el joven de 18 años que conducía el vehículo accidentado en el que perdió la vida Juliet Daniela Sanguino de 17 años de edad no tenía licencia de conducción. La Fiscalía le imputará los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga. Fueron 17 años de compañía. Así recuerda Mónica Reyes a su hija Juliet Daniela Sanguino, que estudiaba virtualmente por la pandemia y le ayudaba en el puesto de tintos ubicados en el sector de Kennedy. En medio de la tristeza Mónica pide a las autoridades que hagan justicia, pues sus supuestos amigos, como dice ella, no le prestaron auxilio. Cuando el vehículo de placas CXS 347 rojo dio varias vueltas y se estrelló con el andén, se fueron caminando del sitio como se observa en este video. Que los busquen y los capturen y paguen, paguen lo que hicieron, no ayudara a mi hija, no darle auxilio, porque ella quedó con vida, eso es lo que tengo entendido y nadie me la ayudó de los que iban con ella. Ninguno me la auxilio para que salvara, porque eran supuestamente amigos y mire, me la dejaron fue morir. La policía de tránsito por su parte aseguró que el joven de 18 años que conducía el vehículo ya se presentó ante las autoridades y en el momento del accidente no portaba la licencia de conducción, lo que agrava su situación jurídica. Con esto logramos nosotros poner a disposición de la autoridad competente al conductor del vehículo, el cual va a quedar vinculado a la investigación como indiciado por el delito de homicidio culposo. Hemos trabajado en la plena identificación y seguimos trabajando también para determinar los otros tres ocupantes del vehículo que al parecer se movilizaban con ellos. Julieta Daniela dejó un bebé de 13 meses de edad que ahora quedó en custodia de su abuela, quien además de pedir justicia, pide ayuda para poder sacar adelante a su nieto.